En la última reunión presencial del año de la Mesa Estatal para la Construcción Estatal de la Paz, el gobernador Carlos Miguel Aiza González y funcionarios federales, estatales y de las Fuerzas Armadas hicieron un llamado conjunto a la sociedad para que no relajen las medidas sanitarias contra el coronavirus y se puede iniciar el 2020 con un panorama más estable en salud y economía. Aiza González significó que aunque la pandemia está controlada en la entidad, pues el sistema de salud está fortalecido y la reactivación económica va avanzando, es fundamental no bajar la guardia para no poner en riesgo todo lo que se ha logrado alcanzar. Advirtió que la cuesta de enero podría ser más complicada si la gente no cuida su salud, aunque cuando ya esté en marcha en el país el proceso de vacunación contra el COVID-19. Gracias. Gracias.